Lo último desde la Corte Superior de Justicia de Lima Este, porque el primer juzgado de investigación preparatoria especializada en violencia contra las mujeres a cargo del juez Víctor Alfaro, programó para hoy a las seis de la tarde la audiencia de prisión preventiva contra Luis Enrique Torres por el delito de tentativa de feminicidio en agrave de su pareja ocurrido en Jicamarca. El hecho que antes hemos mencionado que existen pruebas, se debe seguir el debido proceso con la prisión preventiva de nueve meses que pidió la Fiscalía. La Corte Superior de Justicia de Militar